Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de contaminación, de cambio climático, pero en otro nivel, porque expositores de Chile y el mundo van a participar este jueves en el debate sobre cambio climático, donde se van a discutir los desafíos sobre el control de las emisiones de anídrido carbónico. Esta instancia será moderada por John Mulholland, editor del diario británico The Observer, y queremos conversar más sobre este evento, para eso nos acompaña la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación RAD, Claudia Bobadilla, que le damos la bienvenida. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Gracias por la invitación. Bueno, hay muchísimos desafíos que surgen a partir de esta reunión que se realizó en diciembre en París, que fue la COP21, en que finalmente, y después de fracasos anteriores, finalmente se llega a un documento en que 195 países se ponen de acuerdo en que hay que reducir las emisiones porque si no el planeta va al despeñadero. ¿En qué va a consistir esta discusión que sin duda recoge estas conclusiones de COP21? La discusión esencial es saber si es suficiente y si la relación costo-beneficio en la reducción de emisiones de CO2 es el camino correcto o es el único camino posible para controlar los efectos del cambio climático y lograr que los grados de temperatura a los que se quiere llegar sean a esos y no a aquellos que nos inunden o causen graves sequías en el mundo, que es lo que está ocurriendo, o grandes inundaciones o grandes sequías. Y para ese debate, ¿quiénes van a participar? Para que nos cuenten más o menos cuál va a ser el nivel del debate y cuáles son los temas que se van a abordar desde Chile, desde un país que más bien recibe los efectos de este cambio climático. Bueno, lo que queremos hacer con este debate fue traer a las voces globales. Entonces tenemos a las mejores voces del mundo debatiendo. Por ejemplo, tenemos a Bjorn Lomborg, el presidente y fundador del Consensus Copenhagen Think Tank, que tiene una visión muy clara y él no es un partidario de la reducción de emisiones de carbono como la solución más eficiente para combatir el cambio climático. En el otro extremo, tenemos a Kumi Naidoo, presidente y director internacional de Greenpeace hasta hace un mes atrás, quien está en una posición totalmente contrario y que nos contaba la gravedad de la sequía en comunidades rurales en Sudáfrica que hoy día están tremendamente afectadas y están perdiendo todos sus cultivos. Y en el centro tenemos posiciones como la de Gabriel Walker, que es una científica que preside una organización llamada CINIO, cuyo objetivo es trabajar integradamente con el sector privado, principalmente con el mundo de la producción de las energías, con el mundo científico y también haciendo algo muy importante, Matilde, que es hacer buena divulgación de estas conversaciones. Y eso es uno de los propósitos del debate. Es muy difícil que la gente, si no está sufriendo los impactos o las consecuencias directas de estos procesos que son globales y planetarios, entienda la gravedad o de qué estamos hablando. Entonces lo que hace Gabriel, que tiene un programa en BBC4, en la radio en UK, es hacer buena divulgación, no en el lenguaje científico, sino que en el lenguaje que ustedes usan, que es comunicar a la comunidad sobre estos grandes temas. En ese sentido, Claudia, ¿cómo se va a hacer masivo y cómo se va a poner a disposición de la comunidad este debate que se va a realizar a partir del día de mañana? Y quiero preguntarte antes, ¿a qué público está dirigido? Si todavía la gente que está interesada puede inscribirse y puede ir a participar. Las inscripciones están abiertas en huelco.cl. Es un debate abierto, como nos gustan las conversaciones. Necesitamos tener conversaciones abiertas en nuestro país, inclusivas, transversales, estudiantes, jóvenes, científicos, expertos, todos están invitados. Y por supuesto que hay espacios siempre para inscribirse. Vale la pena no perderse este debate, porque las voces que vienen son las mejores voces del mundo. Ahora, ¿cómo lo van a difundir luego de realizado este debate? Lo vamos a tener en streaming en el sitio web de cnchile.cl. Estamos haciendo la grabación para después transmitirlo en su canal, en tu canal. Y vamos a hacer todo lo que es difusión global vía podcast con nuestro aliado internacional, que es Intelligence Square, para toda su comunidad global de auditores. Ahora, en Chile se está tomando en serio el tema del cambio climático. Bueno, en las negociaciones de la COP21 había una delegación, claro, al más alto nivel, pero a nivel gubernamental. Pero yo te estoy hablando a nivel de la gente común. Bueno, uno ve que el año pasado, el 2015, partió con los aluviones en el norte. Vimos que durante todo el año prácticamente no llovió. Que si uno va hacia el sur, los saltos del Laja prácticamente no tienen agua. ¿La gente está tomando de verdad conciencia de lo que nos está pasando aquí en Chile, por lo menos? Mi percepción, derivada principalmente de las conversaciones que uno tiene, es que si hay más conciencia, porque estamos sufriendo los efectos, lo que hablábamos recién. Cuando uno, los efectos negativos de este cambio planetario que tiene que ver con el calentamiento global, cuando hay sequías, como las que hemos tenido en el norte, en el norte chico de nuestro país, que afectan la agricultura, o las lluvias tardías, o grandes inundaciones, aluviones, uno dice, bueno, aquí algo está pasando y la gente empieza a tomar conciencia. Han habido campañas bien interesantes en tema de reducción de la huella hídrica, porque junto con reducir las emisiones de CO2, se plantea la gran pregunta si eso es suficiente o también hay que tomar medidas igualmente estrictas en lo que es reducción de la huella hídrica, tanto consumo personal del agua como el consumo de las empresas y de las organizaciones. Ahora, dentro de los temas también que se plantea en este debate, es cómo acostumbrarse a lo que ya estamos teniendo. Por ejemplo, que las viñas se están plantando cada vez más hacia el sur. Tenemos viñas a partir del Maule y hasta la novena región. Cosa que antes no hubiera ocurrido jamás. ¿Tenemos que finalmente adaptarnos nosotros a este cambio climático? ¿Es reversible? ¿Cómo es la discusión en ese sentido? La discusión del debate va a ser interesante por eso. He tenido la oportunidad de hablar con cada uno de los seis speakers que vamos a tener mañana. Y si bien hay alguna base de consenso entre ellos, cuando uno empieza a entender un poquito más que detrás de su pensamiento, de sus investigaciones y de la experiencia que tiene en este tema, hay diferencias que son importantes. Por ejemplo, el énfasis en los acuerdos políticos globales. Si los grandes emisores globales no dejan de emitir y no hacen reducciones importantes en las emisiones de CO2, puede que esto no sirva para nada. No es solamente suficiente la reducción de CO2 para otros, si no están acompañadas de reducciones de consumo de agua. Para otros, si el sector empresarial, junto con el mundo político y el mundo científico, no trabajan de acuerdo, tampoco tenemos una solución. Entonces, la complejidad de la solución es muy profunda y por lo tanto tiene mucho sentido entenderla, formarse una opinión propia y para eso tener un buen debate y un buen encuentro de conversación con distintas visiones de distintas disciplinas, global, con voces locales y voces de afuera, para poder entender la complejidad y qué podemos hacer frente a esto. Nosotros venimos llegando a una expedición de la Antártica, llegamos este lunes, estuvimos en la Antártica y la Patagonia, y nuestro país tiene uno de los principales reservorios de agua dulce, 70% del agua dulce se concentra en esa zona del planeta. Entonces, al mismo tiempo que podemos sufrir los impactos, tenemos tremendas oportunidades de jugar un rol relevante, global, en materias relacionadas como esta con el cambio climático. Ahora, a nivel gubernamental, ¿se está tomando esto en serio también? ¿Hay medidas? Bueno, nosotros a nivel local lo vemos ya en Santiago a un nivel muy mínimo. Por ejemplo, queremos disminuir la contaminación ambiental durante el invierno, los periodos en que más se concentra la contaminación, vamos a poner restricción a los catalíticos, nadie quiere. Bueno, yo creo que los ciudadanos primero están andando mucho más en bicicleta que antes, y eso es una buena señal. Y sobre todo la gente joven, la gente joven tiene conciencia, recicla más, camina más, toma la bicicleta, tiene una conciencia, educa a sus hijos distintos, por lo tanto yo tengo confianza en las generaciones más jóvenes que están sintonizadas con los desafíos y con que cada uno también es responsable. Esto no tiene que ver solo con las medidas de los gobiernos, con acuerdos globales, sino que también cada ciudadano tiene responsabilidad en el cuidado del planeta. Claudio Bobadilla, muchísimas gracias por estar con nosotros comentando de este debate sobre cambio climático que se va a realizar el día de mañana. Dinos la hora, el lugar para que todo el mundo lo tenga claro, por si todavía hay interés, me imagino que sí hay interés, pero que se puedan inscribir. Mañana a las 6 y media de la tarde en el centro de Corpartes, CA660, los esperamos y se inscriben en huelcu.cl. Muchísimas gracias. Gracias Matilde.